Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Y que no somos ni amigos No hay a todos que más da Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Mira Mira como me tienes chiquita Cuando yo quieras devolver Si todo está en que lo decida Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía